La naturaleza nos rodea. Es muy interesante mostrar a tus clientes cómo quedarán las plantas trepadoras de la zona a medida que se arraiguen en tus diseños. Puedes añadir una amplia gama de plantas trepadoras a cualquier superficie de tu modelo 3D sin afectar a la textura que ya tenga aplicada. Después de elegir una superficie, simplemente haz clic en la pestaña Follaje y utiliza el deslizador para dejar la imagen exactamente como quieres que quede. Aquí tienes un consejo. Para hacer que la distribución de plantas trepadoras tenga una apariencia más natural, ajusta el patrón de dispersión y el tamaño de las hojas con los deslizadores hasta que te guste cómo queda. Podrás ver estas plantas trepadoras crecer alrededor de tu diseño. Puedes añadir todo tipo de detalles que le darán vida a tus proyectos y te ayudan a crear contexto. ¡Gracias!